Hola, bienvenidos nuevamente a tu magazine universitario, vive bienestar. Hoy continuamos con la secuencia, lee con la UNAB, con Akane Hualca, quien nos hablará sobre el novelista y dramaturgo Alejandro Dumas, imperdible. Además, el sensei Godofredo Ríos nos brindará una demostración de karate en la ya conocida secuencia, Actívate en Casa con la UNAB. Es importante señalar que esta disciplina deportiva es una actividad extracurricular que desarrolla a nuestros estudiantes como parte de su formación integral. Muy bien, comenzamos. ¡Adelante Akane! Soy Akane Hualca y hoy estamos otra vez en UNAPLE. Hoy tendremos presente al novelista, dramaturgo francés Alejandro Dumas. Alejandro Dumas nació el 24 de julio de 1802 y falleció el 5 de diciembre de 1870. Alejandro Dumas fue un novelista, dramaturgo francés, fue el escritor más fértil y más popular de su época. Y se preguntarán por qué. Pues el escritor francés escribió casi 300 obras. Algo increíble como por ahora que ahora se limitan, ¿verdad? Bien, pues una de entre sus más conocidas obras o los más populares que él tuvo fue, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros. También el libro de El Conde de Montecristo, que hoy vamos a tener la oportunidad de poder explicarlos. Incluso este libro fue tan trascendente que se escribió una continuación del Conde de Montecristo, pero este libro no fue escrito por Alejandro Dumas, sino fue escrito por otro escritor que como que buscó atribuirle la autoría a Alejandro Dumas, pero no fue así. También se tiende como conocimiento que escribió Pauliana, la trilogía de 20 años después, La Reina de Margot y unas novelas de terror como por ejemplo La Dama Pálida. Digo algunas porque en verdad escribió unas innumerables novelas de terror o de horror. Alejandro Dumas también estuvo involucrado respecto al teatro francés. Es aquí donde él supo hacer triunfar las obras dramáticos románticas y obtuvo una universal renombre a sus novelas históricas, como por ejemplo El Caballero Hermantal, El Terror Purciano, Galia, Francia, que están al principio y a fin cargadas de tensión y de acción, haciendo olvidar la falta del verdadero carácter de sus personajes e incluso la inverosibilidad de muchas de sus historias que se suscitaban dentro de estas obras. También Alejandro Camus escribió varias historias, escribió varios relatos, historias que venían a ver con los viajes que él también hacía y memorias que eran muy divertidas pero extremadamente dudosas. Eran extremadamente dudosas porque eran muy extravagantes, eran muy atractivas y también eran muy increíbles. Es por ello como que se califica así. Uno, por ejemplo, una de sus historias de los viajes que él escribía se llama 15 días en Sinaí, a la orilla del Rín, un año en Florencia, entre otros. Finalmente Alejandro Dumas, pues a pesar de sus grandes beneficios que le trajeron todas las obras que él había escrito, pues contrajo igualmente innumerables deudas. ¿Por qué? Porque a él le gustaba una vida muy bohemia, le gustaba una vida esplendorosa, le gustaban los lujos, incluso gastaba su dinero en mujeres. Es por ello que él terminó su vida de una forma como que paupérrima, terminó su vida en una forma deporable. Es así como Alejandro Dumas entonces concluye consumado en la desesperación, en el desorden y en la pobreza. Pero no nos podemos quedar ahí porque Alejandro Dumas, pues nos dejó, bueno, dejó un gran legado, ¿no? Y aparte que no solamente él, sino que también su hijo Alejandro Dumas, también llamado así, es un escritor. Pero ahora nos toca hablar de Alejandro Dumas el padre. Alejandro Dumas, como mencionaba, dejó un innumerable de libros. Uno de los más populares o los que voy a hablar ahora, pues es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es un libro liberador, es un libro sumamente hermoso, es un libro triste. También aquí aguardan historias, pues no de tragedias, historias de venganza, buscar a hacer justicia con las propias manos. El personaje principal del libro, pues es Edmond Dantes. Edmond Dantes es un hombre, bueno, como menciona al principio de la obra, es un hombre con valores, es un hombre inocente, es un hombre correcto. Que luego, por las circunstancias que él logra atravesar, de acuerdo a la historia, se vuelve un hombre misterioso, se vuelve un hombre desconfiado, incluso hasta excéntrico, vengativo. ¿Por qué? Porque a él se le atribuyó o se le hizo un complot y lo arrojaron a 14 años a unos húmedos calabozos del castillo Yves. Fue acusado de traición por Bill Ford, encubriendo de esta manera a su padre. Porque, ¿quién era su padre? Su padre era como un ente, era como un gobernante de ese pueblo. Y, lamentablemente, pues, Dantes estaba involucrado también, pero no era tan sustancial, sino que solamente a él le había llegado un mensaje que tenía que darle llegar al padre de Bill Ford. Y, entonces, él, como no quería entrar a tallar el tema de la corrupción o hacer traición incluso a su propia patria, es donde él decide contarles a uno de los hijos de los grandes gobernantes. Y es así, entonces, donde mete la pata y le dice el nombre de quien estaba involucrado, ¿no? Y le dice el nombre de su padre. Y él no sabía que era el nombre que le estaba mencionando, era el padre del joven de Bill Ford, ¿no? Entonces, él ahí, pues, no, Bill Ford se asusta y piensa que Dantes le va a comentar a otras personas. Entonces, de cierta forma, él piensa que el nombre de su familia, el apellido de su familia se va a manchar. Entonces, es donde le dice que como si hubiera cometido un delito que es de traición a la patria, en este caso, y lo destierra. Lo destierra a una isla. Y, pues, es ahí, entonces, donde Desmond, pues, no, se ve destinado a vivir ahí por siempre porque le dijeron que nunca más iba a salir, incluso su familia lo habían dado por muerto. Y esa isla era muy poca conocida, ese castillo era muy poco conocido. Es ahí, entonces, donde Dantes entra en la desesperación, entra incluso en querer suicidarse, ya no quería simplemente vivir porque no encontraba el sentido. Es donde, entonces, conoce a Feria. Feria era un hombre que ya estaba ahí mucho tiempo, era un hombre viejo. Le cuenta que él había estado ahí porque no quería traicionarlo por un mapa de un desoro. Cuando él falleció, entonces, le exigían que le dijeran dónde estaba el mapa del desoro y él siempre guardó ese secreto. Entonces, es por eso que él se encontraba ahí. Y había muchas personas que injustamente se encontraban en ese palacio o en ese castillo. Entonces, Feria con Dantes hacen como un pacto, ¿no? Feria le dice, se compromete en enseñarle todo tipo de estudios a Dantes, como por ejemplo, cultura, ciencia, historia, con el propósito o con la condición de que Dantes, junto con Feria, construyó un túnel para que puedan escapar del castillo. Es así, entonces, que se toman 14 años y finalmente, pues, Dantes logra escapar, pero lamentablemente Feria no porque él fallece en el trayecto. Es así, entonces, donde Dantes va a la isla de Montecristo porque Feria le había legado el mapa. Es ahí, entonces, donde él se vuelve ya con todo el desoro, con todo el oro que él había encontrado, se vuelve un hombre opulento, se vuelve un hombre rico y es donde ya él empieza a planear su venganza contra Bill porque prácticamente no habría robado su vida actuando así por encima de todas las leyes humanas, ¿no? Y entonces, es donde él toma el nombre del conde de Montecristo. Y no solamente el conde de Montecristo, sino que muchos seudónimos para poder esconder su verdadera identidad y no sea reconocido, incluso por sus familiares. Bien, entonces, en síntesis, el conde de Montecristo es una novela histórica con elementos clave de la trama extraídos de eventos históricos reales. La política, por lo tanto, juega aquí un papel sumamente importante y particularmente también para poder calificar a los personajes, si es que actúan de buena forma o de mala forma. Y, bueno, ya yo les dejo su criterio para que puedan leer, para que puedan saber quién es el personaje con el que el padre se encontraba comprometido, me refiero a de forma política, porque, como ya mencioné, pues no, estos son eventos históricos reales. Bien, como yo he leído el libro, hay unas frases que quería rescatar, o algo menos una, que me gustó mucho, y les voy a leer, que decía que para todos los males hay dos remedios, que es el tiempo y el silencio. Y efectivamente sí, porque, como todos sabemos, pues no, el tiempo lo cura todo, y hay algo que tenemos que tener en cuenta y es como un consejo, que es mejor sufrir en silencio que exponer nuestros propios puntos débiles al público, para que ellos nos sepan. Debemos como que saber guardarnos y saber salir adelante por nosotros mismos también. Bueno, eso es todo. Yo espero que lean el libro del Conde de Montecristo, que se envuelvan en el mundo de Edmund Dantes, que vivan su desesperación, que vivan la sed de venganza que él tenía por la injusticia justamente que se le había hecho, y cómo es que él llega a ser prácticamente un hombre, después de todo, un hombre de bien. Y bueno, espero que les guste, y espero que también dejen comentarios si ya han leído el libro, o si lo están leyendo, tal vez. Esto es todo con un Apple. Muchas gracias. Hoy en Actívate en Casa tenemos algo especial para ti. ¡No te desconectes! Quiero agradecer sinceramente al Servicio de Recreación y Deporte de la Universidad de Barranca por esta invitación al dojo, dojo samurai de SUPE. Lógicamente es una filial que estamos realizando en este momento acá. Pero sin embargo, lo más importante del arte del karate es la constancia y la disciplina que podemos demostrar al público que desea practicar este karate. Muy bien. En primer lugar, quisiera decirles, comunicarles, hacerles entender que el karate es un arte marcial destinado a la formación del carácter y a la norueza. El karate es el arte destinado a eso, ¿no? A la formación, a la disciplina para que todo alumno o todo practicante pueda desempeñarse. Entonces, quisiéramos, a partir de este momento, hacerles una demostración para el conocimiento del público de Barranca que, lógicamente, si están interesados para que puedan desempeñarse como tal y practicar este arte de deporte que es el karate, el karate do. En este momento voy a hacer algunas indicaciones de la forma como son los primeros pasos, como son, en realidad, los primeros pasos básicos fundamentales del karate. El karate, en este caso, sirve para defendernos, más que todo, no es un arte agresivo, más que todo es un arte de defensa personal. Voy a hacerles, como primer punto, como primer punto, el saludo es importante, la cortesía ante el compañero que está trabajando o que está practicando y conocer la cortesía que puede tener el practicante. En este caso, es el saludo os, una pequeña inclinación hacia adelante. Luego ponemos, nos ponemos en postura de hachihidachi, postura normal hoy hoy, que será avecina. En todo caso, voy a hacer la primera demostración de la técnica a pie firme, de la técnica a pie firme, que consiste en golpes al frente, llamados chokusuki, chokusuki que va a golpearse al frente. De esta manera, de esta manera, ni, san, chi, go. Esa es la primera técnica al pecho. Luego vamos a hacer yodan, golpe de puño, a la cara. Ichi, ni, san, chi, go. Enseguida, realizamos la técnica del agiuke, del bloqueo. Ichi, ni, san, chi, go. Luego, el uchi uke, bloqueo del interior al exterior. Ichi, ni, san, chi, go. Gedan barai, el bloqueo hacia abajo. Ichi, ni, san, chi, go. Seguramente, la técnica del sotouke, bloqueo del exterior al interior. Ichi, ni, san, chi, go. Luego tenemos la otra técnica que es el sotouke del agarre. Ichi, ni, san, chi, go. Muy bien. Han sido esas las cinco técnicas efectivas a pie. Seguidamente voy a realizar la técnica avanzando. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha o al frente. En este caso, la primera técnica que hice, golpear al pecho, lo voy a hacer acompañando de la técnica de la postura Gedan barai, de la Senkutsu Dachi Gedan barai. En este caso, lo hago de esta manera. Al frente. Senkutsu Dachi Gedan barai. Ja! Esa es la postura de Senkutsu Dachi y la técnica del Gedan barai. La técnica que he realizado a pie firme, lo voy a hacer en una sola vez, avanzando al frente. Ichi, ah! Luego el agui uke. Hacia atrás. Ni! Avanzando Gedan barai. Chi! Ah! Retrocediendo uchi uke. Sa! Y eso es avanzando las técnicas avanzando. Luego voy a realizar la primera kata básica, que son efectivamente por los alumnos que están practicando, iniciándose en el karate. la primera técnica. Voy a realizar la primera técnica. Re! Y hoy, esta kata se llama Taijuku Shodan. Vamos. Ichi! Ei! 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 De esta forma se ha realizado la primera cata básica para los alumnos principiantes. Se va a tomar en cuenta también en el estudio y en la práctica de nuestra Universidad de Barranca. Con todo respeto, invito a todo el público de Barranca para que pueda ejercer este arte en la Universidad. Muchas gracias.